Oye, que la noche está buena El día me hizo lluvioso, bueno, pa' hacer travesuras Oye, linda, va a casa, pa' quitarnos la calentura Ya no descubren el sol, la temperatura es rija El día está por no trago, pero buena compañía Bueno, pa' quedarme en casa, si te digo lo que quiero Contigo bebé y gozar, sin gastar mucho dinero Cállate bien, soy tu perro, mi amor me desesperé Te llamo pa' motivarte y para decirte que Que la noche está buena, Pacheco Pachecochita Y una vaca pa' cazar a la tardinita Pachecochita Jumeo hay pa' la tuya, a hacer cosita Pachecochita Que el día está bueno, Pacheco Pachecochita Manténete en mi cama, mi enterita Pachecochita Que la noche está buena, Pacheco Pachecochita Muchas gracias y me excitas La noche invita Pachecochita Tu voz me excita El momento es firma Pachecochita Pachecochita Como dice Que la noche está buena, Pacheco Pachecochita Y una vaca pa' cazar a la tardinita Pachecochita Jumeo hay pa' la tuya, a hacer cosita Pachecochita Que el día está bueno, Pacheco Pachecochita Ténete en mi cama, mi enterita Pachecochita Que la noche está buena, Pacheco Pachecochita Oye, pa' el bailador Pum, pum, Grupo Caribe El día merece lloviendo Bueno, pa' hacer travesuras Oye, nena, vaca pa' casa Pa' quitarnos la calentura La nube cubre en el sol La temperatura es fría El día está por los tragos Pero buena compañía Mira que noche es más linda Y aquí solo falta tú Tengo la habitación ready Los tragos y todo es cute Hey, nena, vaca pa' casa Yo quiero hacerte el amor Oja en la cama sudando Juntos a que salga el sol Que la noche está buena, Pacheco Pachecochita Tengo una vaca pa' casa Y una vaca pa' casa la tardicita Pachecochita No me voy pa' la tuya A hacer cosita Pachecochita Que el día está bueno, Pacheco Pachecochita Ténete en mi cama y el perita Pachecochita Que la noche está buena, Pacheco Pachecochita Grupo Caribe ¡Oh, yeah! Bueno, señores, a ver cómo dice Que la noche está buena, Pacheco Pacheco